En este día tan bonito y glorioso Le doy gracias a mi Dios Porque de niño aprendí lecciones de mis abuelos Y es por ellos me enseñaron los caminos de la vida Y en este día cantaré con tanta alegría A Ron y Isabel yo les amo con tanto querer Y quiero que sepan que están en mi corazón A Ron y Isabel yo los amo con tanto querer Y quiero que sepan que están en mi corazón En este día tan bonito y glorioso Le doy gracias a mi Dios Porque de niño aprendí lecciones de mis abuelos Y es por ellos me enseñaron los caminos de la vida Y en este día cantaré con tanta alegría A Ron y Isabel yo los amo con tanto querer Y quiero que sepan que están en mi corazón A Ron y Isabel yo los amo con tanto querer Y quiero que sepan que están en mi corazón Abuelos, soy yo Clarence Jr. y los amo de verdad Con un amor profundo y con tanta ternura Mil gracias por todo el amor que me han demostrado Por mi vida Los amo 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 Los amo